Continuando con nuestro módulo 7, protección contra arco eléctrico según la NPPA 70E, les presento la parte 2 en la cual vamos a seguir viendo los fundamentos para la protección contra arco eléctrico. Entendamos otro punto muy importante que es el siguiente, que baja tensión no significa que haya bajo riesgo. Lo que ustedes están viendo acá son una cifra, una estadística que pudo recopilar la OSHA, que la OSHA es la Organización de la Seguridad de los Estados Unidos, que básicamente es como la que lleva el seguimiento a qué accidentes se han venido presentando los diferentes sectores de producción y cuáles han sido las causas. Entonces particularmente lo que es incidentes de arco eléctrico lo vemos aquí en la pantalla y estos eventos podemos ver lo siguiente, de que a partir de los 480 voltios, el número de incidentes ha sido muy alto. De acuerdo, es decir, no necesariamente porque usted esté en un sistema en 480 volts sea un sistema seguro, de acuerdo. Incluso hay alguna cantidad de incidentes que se han venido presentando en baja tensión, de acuerdo. Y aquí en esta tabla podemos ver para la misma cantidad de incidentes, cuál fue el efecto que vieron las personas. Lastimosamente hubo una cantidad de muertes por esa cantidad de incidentes. Esa cantidad de incidentes pues es lo que queremos evitar y para eso pues debemos tener una forma cuantitativa de poder determinar cómo podemos alejarnos de la fuente del arco. Entonces particularmente hay algunos métodos, el método que estamos viendo en pantalla determina una distancia, aquí podemos ver la distancia, que depende de la potencia de cortocircuito, del tiempo durante el cual esté produciéndose esa falla y todo esto dividido por, de qué pena, a la raíz cuadrada de esa cantidad. Lo que necesitamos entonces, como les he venido diciendo en toda la presentación, es determinar distancias. Entonces, básicamente, ¿qué debo hacer para poder determinar esas distancias? Debo poder tener en cuenta, cuál es la tensión en la cual estoy haciendo ese análisis, la potencia de cortocircuito y cuál va a ser el tiempo de despeje dependiendo de la magnitud de corriente que se vaya a ver durante este evento de arco. Y, con ello, debo poder calcular una energía de incidente y la energía de incidente va a estar asociada a un tipo de equipo de protección personal que yo deba estar utilizando. Entonces, particularmente, si la energía de incidente es entre 4 y 8 calorías sobre centímetro cuadrado, yo debería utilizar una prenda de protección categoría 1. Si es entre 8 y 25 categoría 2, si es entre 8 y 25 categoría 3 y si es entre 25 y 40 categoría 4. La diferencia entre una categoría y la otra va a ser los elementos que yo deba estar utilizando uno sobre otro. ¿De acuerdo? Y, para entender por qué es esa diferencia entre tener que utilizar un equipo de protección personal, es entendiendo qué me puede generar esa energía de incidente. Entonces, como les había dicho inicialmente, 1.2 calorías sobre centímetro cuadrado puede generar quemaduras de segundo grado. 4 puede prender fuego en una camisa de algodón. Es decir, si yo estoy al menos en una energía de incidente 4, entre 1.2 y 4, yo ya debería tener camiseta antiplama. ¿De acuerdo? Y, si es 8, yo ya puedo tener quemaduras de tercer grado. Consecuencias. Una quemadura de segundo grado. Como la que vemos en pantalla. Quemaduras de tercer grado. Como la que vemos en pantalla. Esto que les estoy mostrando es algo fuerte, pero es precisamente para que tengan en cuenta que es responsabilidad de nosotros los ingenieros diseñar y operar instalaciones eléctricas que no puedan permitir este tipo de riesgos. Es decir, las fallas van a ocurrir, las fallas pueden suceder. Es casi inevitable que no haya una causa de falla, pero nuestra responsabilidad es evitar que al momento de producirse esa falla, la posibilidad de riesgo sea tal que genere un daño a una persona. Bueno, entonces, lo que se hace normalmente en la industria, cuando ustedes hacen un estudio de arco eléctrico, es como lo que les estoy mostrando en pantalla, y es básicamente definir diferentes ubicaciones. Estas ubicaciones pueden ser equipos eléctricos, entiéndase una celda. Y en cada punto van a haber corrientes de falla distintas. ¿Por qué? Si ustedes recordarán el módulo de corrientes de falla, pues dependiendo de la impedancia hasta la falla, hasta el punto de falla, la corriente de cortocircuito va a ser distinta. La duración de ese arco va a ser distinta porque cada ubicación va a estar asociada a un dispositivo de protección. Entiéndase el relé interruptor, entiéndase el interruptor de baja tensión, entiéndase un fusible, cualquier cosa, cualquier combinación de ellos, va a haber un dispositivo de corte que va a limitar el tiempo en el cual esa falla se produce. Va a haber una distancia del arco que se puede producir, que depende mucho del tipo de aplicación, es decir, dependiendo si yo estoy trabajando con, o estoy analizando un equipo que está encerrado, es decir, estoy trabajando una celda, o si es una línea, de las líneas de distribución también puede generarse una condición de arco. La distancia de trabajo, es decir, a qué distancia va a estar el trabajador que esté efectuando una labor sobre esa parte energizada, y en esas condiciones cuál va a ser la energía incidente. Con la energía incidente en cada uno de los puntos va a haber entonces un equipo de protección personal requerido. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Un equipo de protección personal no sirve en todas las condiciones, en todas las ubicaciones de una empresa. Va a ser distinto porque va a ser distinta la impedancia hasta la falla, va a ser distinto el dispositivo de corte, va a ser distinta el tipo de encerramiento. Van a haber muchas consideraciones que pueden cambiar la energía incidente y, en consecuencia, el equipo de protección personal que ustedes podrían llegar a necesitar. Me perdonarán ustedes que toque el tema de la pandemia, pero lo vamos a hacer para el ejemplo. Entiéndase, no es lo mismo el equipo de protección personal que usted se pone para ir a la tienda de la esquina, que el que se tiene que colocar el médico que está todo el día en el hospital. ¿Por qué? Porque el riesgo al que se está viendo el médico es mayor que al que se está viendo sometido usted. ¿Cierto? Es por eso que ese nivel de riesgo nos establece equipos de protección personal y medidas de protección personal que pueden ser diferentes. ¿Cierto? Bueno. Aquí también hay algo muy importante. Y es algo que ustedes deben tener en cuenta que, miren ustedes que hablamos de distancias y hablamos que para ciertas distancias hay una diferencia no solamente en el equipo de protección personal, sino en la persona como tal que va a estar en esa área. Entonces, entendemos primero que hay una definición de lo que es la calificación de la persona, por así decir. Entonces, entendamos que es una persona calificada. Entonces, según la NFPA 70E, una persona calificada es una persona que tiene habilidad y conocimiento relacionados, en este caso, con la construcción y operación de los equipos e instalaciones eléctricas y ha recibido entrenamiento de seguridad para reconocer y evitar los riesgos que entraña. Digamos que normalmente cuando usted va a una empresa, usted tiene que hacer un análisis de riesgos para poder determinar a qué riesgos se puede estar viendo afectado y cuáles son las medidas para mitigarlo. Lamentablemente, eso no sucede en todas las empresas. Ustedes pueden encontrar a empresas con algunas normas de seguridad muy estrictas y otras que no le prestan atención a eso. Eso, digamos, vuelvo y les digo, tenemos que ver qué podemos hacer como profesionales para aumentar el conocimiento, lo que llaman los gringos awareness. Es como básicamente usted saber que eso puede pasar. Pero, aquí lo que les quiero decir es muy importante, es que una persona calificada no es solamente aquella persona que tenga habilidad y conocimientos. Es decir, en este momento ustedes están formando como personas que tienen habilidades y conocimientos. El día de hoy están ganando conocimientos. Posiblemente no los tenían antes, posiblemente sí, pero están ganando un conocimiento relacionado al arco eléctrico. No por ello, ustedes ya son personas calificadas para poder afrontar una condición de arco eléctrico en cualquier empresa. Porque, vuelvo y les digo, las condiciones de trabajo de cada empresa van a ser distintas. Entonces, no va a ser el mismo equipo de protección personal y las mismas normas si ustedes están trabajando, ejemplo, en alquería que se están trabajando en la casa. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que tengan muy en cuenta. Persona calificada, persona que tiene habilidad, conocimientos y ha recibido entrenamiento de seguridad para reconocer y evitar los riesgos que entran. Un ejemplo. Ustedes están en una celda y ustedes, aunque tienen conocimiento de los riesgos que pueden darse en la celda por el arco eléctrico, no saben cuáles son los riesgos, por ejemplo, de chocarse con el techo de la celda. Estoy dando un ejemplo opositario. Ustedes deberían tener una instrucción que les dijera, ojo que ahí hay una altura de tanto. Y si usted no se pone casco, puede verse que se pegue con la pared, que se pegue con el techo, que se pegue con cualquier cosa. Es decir, a ustedes les dan una alerta de seguridad para que cumplan con ciertas normas y no se vean afectados. Entonces, puede ser considerado como calificado con respecto a ciertos equipos y métodos, pero no calificados para otros. ¿De acuerdo? Y una persona calificada va a tener ciertos requisitos de formación y es entender los riesgos eléctricos específicos a los cuales se puede ver afectado. Conoce la construcción y la operación de los equipos. Es decir, conoce cuáles son las diferencias entre una etapa de producción y de operación de los equipos. Identifica y comprende la relación entre los riesgos eléctricos y posibles lesiones. Ejemplo, está un motor trabajando y entiende que hay ciertas normas que se deben estar siguiendo cuando ese motor está trabajando. ¿De acuerdo? Distingue partes vías expuestas. Esto es muy importante. Hago aquí cierta anotación porque varios de ustedes me han enviado fotografías de instalaciones que están expuestas porque eliminaron un tomacorrente pero dejaron la conexión expuesta. Eso es una condición de riesgo. Ustedes ahí están demostrando su experticia en poder identificar esas partes expuestas. son capaces de determinar la tensión de las partes activas. Es decir, son capaces de determinar si es una tensión media, tensión, baja tensión, alta tensión. Entiende y cumple con los límites de aproximación en zonas de riesgo. Y evidencia la precaución. Evidencia qué equipos se deben estar utilizando. Es decir, si yo soy la persona calificada en la instalación del S1, por ejemplo, yo debo evidenciar la precaución que ustedes deben cumplir si en algún momento llegan a entrar a la celda. Por ejemplo, deben poder utilizar los elementos de protección personal, incluyendo protección contra arco eléctrico y golpes. Utilizan herramientas aisladas. Demuestran cómo seleccionar y utilizar un medidor de tensión. Y tienen un proceso para tomar decisiones para evaluar el alcance del peligro. Qué pena, vuelvo acá. Esto es muy importante. También por lo siguiente. Una persona, digamos, debe poder saber cómo determinar riesgo eléctrico. No solamente lo cumple, sino cómo lo determina. Entonces, ¿a qué hago noción de esto? Supongamos que ustedes van a hacer una visita a una empresa. Y lo van a hacer como parte de un trabajo que van a estar haciendo, ya sea de mantenimiento, de instalación, de verificación, de comisionamiento, de cualquier cosa. Ustedes van a hacer una visita a una empresa. Resulta entonces que en esa visita ustedes les dicen y les indican cuáles son los equipos de protección personal que deben utilizar. Entonces, supongamos que ustedes les indican que van a utilizar clase 1 en una subestación de media tensión donde la potencia de cortocircuito es alta, donde el tiempo de despeje es alto. En fin, pueden darse muchas condiciones que pueden generar una condición de riesgo alta. ¿Cuál debe ser su capacidad como personas calificadas? Dígame cuál es el tiempo de despeje de la protección o déme la baja característica de la protección. Dígame cuáles son los ajustes, dígame cuál es la potencia de cortocircuito, dígame cuál es la corriente de cortocircuito. Y ustedes ser capaces de calcular esa energía e incidente a la cual se van a ver afectados. Si ustedes llegan a estar presentes, ¿cómo podrían verse afectados? Es decir, ustedes como personas calificadas están determinando, no solamente cumpliendo con las normas de seguridad, sino verificando si son las adecuadas. Ustedes pueden llegar a dar recomendación como, ojo, no, es que la distancia no debe ser de un metro, debe ser de dos. ¿Cierto? Ejemplo. Y adicionalmente, en ese proceso de toma de decisiones, ¿cuál es la verificación para poder determinar que todas las personas que estén haciendo parte de esa cuadrilla de trabajo o de ese proceso de trabajo estén cumpliendo con las normas de seguridad? Entonces, yo, por citarles un ejemplo, la verificación de, oiga, señor, es que usted tiene puesto el anillo y vamos a entrar en una instalación energizada. Usted se lo tiene que quitar, ¿cierto? No sé si ustedes habrán visto, pero un meme, en el que muestran a un tipo trabajando, tiene puestos unas gafas, tiene puestos un tapabocas, tiene puestos unos guantes y tiene puesto el anillo encima de los guantes. Como que quien dice, le tiene más miedo a la esposa que a veces contagiado. Podrá sonar como un chiste, pero es algo muy serio. Eso demuestra un proceso, una ausencia de un proceso de verificación como para decir, ojo, es que usted no puede pasarse por la galleta de esta, ¿cierto? Bueno, sigamos entonces. Hay también algunas prácticas seguras para hacer trabajos energizados. Entonces, una de ellas es la desenergización. Normalmente hay un candado que bloquea los totalizadores, es decir, no se hace una maniobra de los interruptores de forma aleatoria, sino de que si se va a hacer una maniobra, pues debe haber alguien con una llave que permite que se haga esa desconexión. No se debe utilizar ropa conductora. En este caso, por ejemplo, la ropa conductora, yo sé que nuevamente también puede sonar como un chiste, pero si ustedes vieran la alegría que me dio cuando en Villamaría, en un cachivache de todo mil, pude encontrar una correa que fuera plástica, porque todas las correas normalmente son metálicas. Si usted llega a verse en la necesidad de que tiene que hacer un trabajo y no tiene una correa que sea plástica, utilice un cordón. Así no se vea lo más elegante del mundo, pero no está utilizando elementos energizados. Si ustedes van a hacer una visita a una instalación eléctrica, no utilicen jean, primero que no sea antiflama, y segundo, que tenga elementos metálicos. Ustedes podrán pensar, bueno, pero ¿qué elementos metálicos? Los taches, la cremallera, el botón. Todo eso hace un punto de posible contacto, ¿de acuerdo? Entonces deben verificar que no, digamos de que no vayan a tener esa clase de elementos cuando se estén equipando. Bueno, el área de trabajo debe estar bien iluminada. Si ustedes van a lo que es ya Retilab, ustedes también van a ver que Retilab nos enseña de que hay cierta iluminación mínima que debe estar en áreas de trabajo. No solamente en partes de procesos industriales, sino también, por ejemplo, en oficinas. Es decir, la ausencia de luz, de buena luz, también puede ser una condición de riesgo. Nos puede llevar, por ejemplo, a tocar partes expuestas, en fin. Nunca meta la mano en los puntos ciegos. Esto es muy importante. Si usted no sabe dónde está metiendo la mano, no la meta. Usted puede que piense, ejemplo, el caso de la celda. Yo tengo la celda, tengo varios circuitos en esa celda, y yo desenergizo una parte de esa celda, desenergizo un circuito. Pero resulta que los otros circuitos siguen estando energizados. Si yo llego a meter la mano en un punto ciego, yo puedo hacer un contacto en una parte que siga energizada. ¿De acuerdo? Entonces, nunca metan la mano, nunca metan nada en puntos ciegos. No permita que líquidos conductores estén cerca del lugar de trabajo o equipos eléctricos. Obviamente, humedad, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, parte de las causas del origen del arco eléctrico, también son condiciones de humedad, incluso vapor. Y equipo de trabajo superior a mil voltios. Y el equipo de trabajo, aquí estábamos hablando de las personas que están haciendo el trabajo, y es que cuando yo estoy haciendo cualquier actividad en un entorno de detención superior a mil voltios, debo hacer el trabajo en parejas. ¿Por qué? Porque si se llega a producir una falla, tiene que haber una persona que pueda desenergizar una parada de emergencia y auxiliar a la persona que es víctima de una condición de riesgo. Y no anular enclamamientos eléctricos. Entonces, un enclavamiento es una condición de que hasta que no se cumpla una condición que me permite verificar que ya no hay falla, el interruptor no va a volver a estar normalmente cerrado, es decir, no va a permitir otra vez el proceso de corriente. Si yo anulo el enclavamiento, si yo anulo un enclavamiento de seguridad, yo podría tener que mi sistema vuelva a conectarse cuando debería estar desenergizado. Es decir, los enclavamientos eléctricos también son condiciones de seguridad que ustedes pueden tener para evitar, digamos, que se vuelva a energizar una instalación y usar escaleras no conductoras. Bueno, ¿cuándo se debe dar un trabajo en una zona energizada? Para entender, digamos, ¿por qué podrías alguien estar metiendo la mano en una celda, un equipo, algo energizado? Pues, la NFPA también me indica que se debe hacer un trabajo en una zona energizada, que son conductores eléctricos energizados y partes de circuitos a los que pueda estar expuesto un empleado, se ponen en la condición de trabajo eléctricamente segura antes de que un empleado trabaje entre los límites, a menos de que el empresario pueda demostrar que desenergizar presenta riesgos adicionales o no es factible. Es decir, volvemos al caso del hospital, si no es posible desenergizar la instalación porque repercute en un riesgo mayor que la condición de arco eléctrico. Por ejemplo, la interrupción de los sistemas de soporte de vida, la desactivación de los sistemas de alarma de emergencia, apagado de los sistemas de ventilación para ubicaciones peligrosas y circuitos y conductores que operan a menos de 50 voltios. ¿Por qué a menos de 50 voltios? Porque se ha visto que ese nivel de tensión suele ser un nivel donde no se sostiene una condición de arco. Se puede dar el arco, pero no se sostiene. Bueno, entonces, ¿qué nos pide? Para la protección contra arco eléctrico, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos cumplir con la evaluación de riesgo completa, es decir, determinar para todos los puntos energizados cuál es la distancia a la cual se debe estar y cuáles son los equipos de protección personal para poder hacer un trabajo en esa parte. Implementar recomendaciones para reducir los riesgos. Eso se debe tener que tiene 1.4, pero particularmente ustedes pueden pensar en que si el tiempo afecta la energía de incidentes que se va a ver provocada, una adecuada coordinación de protecciones ayuda a disminuir el riesgo eléctrico. Desarrollar e implementar un sistema etiquetado. El sistema etiquetado debe ser tal, lo vamos a ver, digamos, en estas diapositivas, pero básicamente debe ser tal, que le permite a una persona, viendo la placa, saber a qué distancia debe estar y qué elementos debe ponerse. Y determinar qué tareas se llevarán a cabo y en qué categoría de peligro. Entonces, para esto, CRT 13.4, la tabla 13.6. Entrenar y calificar los empleados y proveer los equipos de protección personal. Es decir, que estemos hablando de que todas las tareas las van a estar haciendo personas calificadas. Ya sea, persona calificada, que tenga habilidad y conocimiento y que haya recibido entrenamiento. Y la evaluación de riesgo que sea llevada a cabo por una empresa va a incluir el diagrama mifilar de riesgo eléctrico, es decir, determinar el riesgo eléctrico en cada punto, calcular los niveles de energía incidente en cada punto, evaluar la coordinación de protecciones para ver que sea la adecuada, calcular una categoría de límites de aproximación en las zonas de riesgo y desarrollar recomendaciones para reducir las categorías de riesgo. Es decir, si ustedes los llegan a contratar para hacer un estudio de arcoeléctrico, ustedes como conclusión también podrían determinar debe cambiarse la coordinación de protecciones, debe aplicarse normas de seguridad más estrictas para que personas no calificadas no entren en la zona de riesgo. En fin, hay varias opciones que ustedes pueden tomar. Y para hacer esta evaluación de riesgo ustedes pueden utilizar algunos métodos de cálculo. Tenemos el método de la IEEE 1584 que es un método de cálculo y tenemos el método de la NFPA 70D que son tablas que se puede utilizar si las memorias de cálculo no están disponibles. Esto, aunque les parezca extraño, en muchas ocasiones lo es, muchas veces uno se encuentra con que las memorias de cálculo no están, se perdieron o son muy viejas o están desactualizadas. Y debe tenerse en cuenta que este método de tablas pues tiene una gama limitada de corrientes de falla y características del dispositivo de protección. Y que es un método para baja tensión, mientras que el método de la IEEE 1584 pues es un método de cálculo que fue obtenido a partir de procesos experimentales que llevaron a cabo una serie de experimentos para poder determinar las ecuaciones que regían el comportamiento de lo que estaban observando. Aquí vemos, por ejemplo, lo que les mencionaba de las tablas de la NFPA 70D. En este caso es nuevamente la categoría de los equipos de protección personal asociados a ciertos a ciertos valores de energía de incidente. Esto es muy importante. Sobre 40 calorías sobre centímetro cuadrado no existen equipos de protección personal que aseguren la vida de las personas. Es decir que en caso de llegarse a ver esa energía de incidente una persona aún con una categoría 4 se vería afectada por este incidente. Esto es básicamente lo que sucedería con el caso del arco eléctrico. Yo tengo el conductor contacto cerrado. Se llega a dar una apertura. Aquí vemos el conductor aéreo. ¿Qué pena? El contacto abierto. Y aquí lo que tengo es aire. Resulta que aquí no debería producirse el flujo de corriente pero se llega a generar un as plasmático que sostiene el paso de este as y va a pasar a generar el arc flash y el arc flash y lo va a hacer alcanzando temperaturas que pueden llegar a los 20.000 grados centígrados. Bueno, hay algunos métodos para reducir el arco eléctrico, el arc flash y particularmente lo que es la energía inciente. Entonces, el primero de ellos es disminuir la corriente o disminuir el tiempo que se va a ver presente esta falla. Los relés de protección pueden ayudar a disminuir el tiempo mediante la optimización de la sensibilidad y disminuir el tiempo de compensación, es decir, la coordinación de las protecciones, definir cuál va a ser el tiempo del disparo y el tiempo de interrupción. Otros medios pueden ser disminuir la corriente mediante la limitación de las corrientes de falla, esto suele ser por ejemplo la división de barrajes, ejemplo, y aumentar la impedancia del transformador, lo que les mencionaba, si yo aumento la impedancia al punto de falla, pues va a verse disminuida la corriente del cortocircuito. De igual forma, esto debe tener en cuenta que hay una limitación también con la regulación de tensión y con las pérdidas que se puedan presentar en el sistema. Adicionar reactores de fase, interruptores de operación más rápidos, división de barrajes, fusiles limitadores de corriente CLF, y la protección diferencial de barras, que esta protección diferencial se ve en cursos de protecciones adicionales, también se investiga en el posgrado, pero básicamente son protecciones que trabajan no con un ajuste de corriente a contratiempo, sino con una diferencia de un parámetro contra otro en dos puntos de medida. Esquemas de coordinación por zona, donde relee el barraje selectivamente se permite hacer el bloqueo dependiendo de la ubicación de las fallas, que esto lo vimos en la coordinación de protecciones, también se pueden tener casos, cambios de ajustes temporales para reducir el tiempo de compensación durante el mantenimiento, esto que significa que si yo voy a hacer una operación de mantenimiento, podría cambiarse el ajuste de la protección, tanto donde voy a trabajar como aguas arriba, para disminuir la energía en el siguiente. David Rocher, un ingeniero que hace parte del grupo de Eton, tiene un artículo del IEEE donde muestran algunos casos de análisis de energía de incidente en industrias y uno de esos casos es muy particular porque había una empresa donde se tenía que hacer una operación de mantenimiento, se hizo un cambio de ajustes temporales durante esa acción de mantenimiento y se redujo la energía de incidente sin mal no recuerdo a unos cuatro calorías sobre centímetro cuadrado. El caso es que sucedió un accidente por trabajar en un punto ciego y aunque se llegó a dar el accidente la persona no se vio comprometida porque la energía de incidente no llegó a ser tan alta para evitarla. De no haber tenido ese cambio de ajuste pudo haber resultado en otra estadística que les presenté en la presentación de hoy. Bueno, esto puede representar sacrificar algún esquema de coordinación es decir sacrificar la selectividad pero aquí es muy importante tener en cuenta prima la vida sobre lo que pueda estar pasando en el proceso de producción ¿de acuerdo? eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué resultados se van a tener después de hacer el estudio del arco eléctrico? Se van a tener por ejemplo un un etiquetado entonces el etiquetado va a estar va a ser utilizado en cada punto de de una de una empresa de una empresa digamos una celda y en esa en ese etiquetado yo voy a tener unos parámetros entonces voy a tener cuál es el límite de protección es decir cuál es la distancia a la cual usted está protegido donde no recibiría quemaduras de segundo grado es decir donde la probabilidad de recibirla sería muy baja el nivel el nivel de energía de incidente que se puede llegar a dar en ese punto la distancia de trabajo es decir la distancia mínima a la cual la persona podría estar digamos la distancia máxima a la cual la persona podría acercarse más de ello no podría acercarse y el nivel de protección personal que llegar a necesitar en este caso siguiendo la tabla de la NFPA 70D pues habrían según los rangos de energía de incidente cuáles serían los elementos de protección personal que tendría que ponerse esto es una muestra esto es lo que debería estar cumpliendo cada celda en Colombia en este momento cada celda en Colombia debería tener un etiquetado como el que están viendo en pantalla indicándole la energía de incidente la distancia a la cual debe estar la persona para no verse afectada y los equipos de protección que debería ponerse y eso es otro ejemplo de un etiquetado en este caso también vemos por ejemplo el nivel de tensión me está indicando categoría 4 me está indicando la energía de incidente que se puede llegar a dar me está diciendo cuál es la ubicación otra más diferente miren por ejemplo aquí que me está diciendo 40 en calorías sobre centímetro cuadrado no existen equipos de protección personal es decir en caso de mantenimiento cambia los ajustes o ese es un sitio que no se puede hacer mantenimiento en condición energizada aquí vemos los diferentes equipos de protección personal todos los equipos de protección personal por ejemplo equipo 4 categoría 1 entre 4 y 8 calorías sobre centímetro cuadrado para trabajos en baja tensión tiene un algodón tratado como les indicaba como esto puede generar quemaduras en la ropa entonces hay que trabajar con material que sea anti llama anti flama que pena va a tener un casco de protección va a tener unos guantes de dieléctrico estos guantes son especiales porque estos son aunque ustedes ven acá un solo guante estos guantes acá tienen tres guantes tienen un primer guante que es un guante de tela que se utiliza para evitar la sudoración de la mano un guante de un guante de hilante que en este es el guante que estamos viendo este guante que estamos marcando acá este sería el guante aislante y un guante de carnaza ¿cuál es el motivo de estos tres guantes? si yo no utilizo el guante de carnaza cuando yo estoy haciendo el trabajo en el equipo eléctrico se puede dar una perforación del guante aislante por eso ese guante de carnaza se utiliza para proteger el guante aislante y que no se rompa durante el trabajo el guante aislante aunque sea obvio decirlo lo estamos utilizando para aislarme del nivel de tensión donde podría estar trabajando y el guante de tela es para evitar que la sudoración que se llegue a producir genere que el guante aislante se resbale ¿de acuerdo? entonces es muy importante para que lo tengan en cuenta cuando tengan que utilizar guantes de eléctrico a mil voltios son tres guantes de tela aislante y de carnaza bueno ¿qué otros equipos puedo tener? puedo tener botas dieléctricas muy importante estas botas dieléctricas con puntera puntera no metálica y la puntera se utiliza para evitar que algo me pueda caer en el pie y me pueda generar una lesión ¿de acuerdo? recordemos que estaríamos hablando de zonas de trabajo donde se pueden caer equipos donde yo pueda chocarme por así decirlo con el dedito pequeño del pie con una celda sonará en broma pero es algo serio es decir es una condición que les pueda generar un accidente aquí vemos las diferencias del guante de látex los cubreguantes de cuero y recuerden también lo que sería el guante de tela categoría 2 tenemos entonces que ya hay una una pantalla que me protege de los rayos ultravioleta recuerden ustedes que la alta intensidad de la energía puede generar daños en la vista por eso ya de 8 a 12 calorías sobre centímetro cuadrado hay que utilizar elementos que me protejan la vista habría un pasamontañas ignifugo en este caso recuerden que también se pueden generar gases tóxicos un conjunto chaqueta pantalón y adicionalmente los guantes y las botas si paso de 18 a 21 calorías sobre centímetro cuadrado ya se aumentan los equipos de protección personal se tiene el protector de los rayos ultravioletas un pasamontañas de art flash miren que en este caso el pasamontañas ya no solo de la cara sino que alcanza cubrir también el cuello guantes dieléctricos a 17.000 voltios y suela en nitrilo para una mejor resistencia a altas temperaturas de contacto chaqueta de art flash de cuello redondo y categoría 4 ya parece como una persona que va como los del escuadrón antibombas capuz art flash guantes de art flash botas dieléctricas hasta 20 kilómetros y conjunto formado por una chaqueta larga y un peto y otros otro más agresivo miren las distancias de aproximación y determine cuáles son los equipos de protección personal adecuados para cada ubicación ¿por qué? porque resulta que a medida que se viene aumentando los equipos de protección personal la dificultad para trabajar con un conjunto y otro aumenta entonces es más difícil trabajar para una persona con una categoría clase 4 con una categoría clase 1 vuelvo y digo no se tampoco utilizar por capricho entonces es que es muy incómodo trabajar con eso parezco el escuadrón antibombas con eso no soy capaz de cobrar un portafrio no voy a colocar solamente los de categoría 1 y esperar que nada pase no no se trata de eso se trata de determinar de forma adecuada cuál es el riesgo que se puede haber asociado y qué equipos de protección personal debo utilizar de acuerdo y el proceso como les digo va a tener una serie de diferencias la evaluación de riesgo el cálculo de riesgo la determinación de los elementos de protección personal y el entrenamiento es también entonces adecuado que si ustedes llegan a hacer un estudio de arco eléctrico determinen cuál es el entrenamiento que se le debe hacer a las personas que están trabajando en esa instalación todo esto suena muy engorroso pero nuevamente les digo esto es para proteger la vida y les digo lamentablemente en Colombia la cifra de muertos por electrocución por accidentes eléctricos debió haber disminuido hace mucho tiempo no lo ha hecho nos falta entonces a los ingenieros poner más de nuestra parte para evitar que este tipo de accidentes pase no lo ha hecho no lo ha hecho la cifra la cifra la cifra la cifra la cifra la cifra